Porque ahora sí, se prepara, Cristian, ¿cuál es la canción que usted ha elegido para interpretar esta noche? Borró Cassette de Maluma. Borró Cassette de Maluma. Cristian, listo, porque usted debe dar la nota. Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró Cassette Que no se acuerda de esa noche Porque ya borró Cassette Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Y ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Y ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Perfecto Impresionante Me encantó Y estaba ensayando No me sale hermano A ver nuevamente Nada, no puedes Ronald A ver vamos a seguir practicando Oiga Le vamos a preguntar a la señorita máquina ¿Cuál es la puntuación de Cristian? Cristian obtuvo 8.030 puntos Ronald Muy bien Perfecto Buen puntaje Por favor Una de las puntuaciones ¿Cuál es la puntuación de Cristian?